Hoy tú tienes que mover todo esto de allá atrás. Dime qué quieres beber pa' mandártelo a buscar. Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás. Trá, 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 aquí se va a disfrutar. Pague treinta botellas, hoy se va a prender la discoteca. Cagas money, mucha papeletas, muévelo y te pago la cuenta. No, 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 no. No quiere que le mande un mueve. Por eso la pongo en el i8 pa' la movie. Una a cinco dosis y pa' la nube rápido se sube cuando suene el bajo. Quiero que siempre ser. Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás. Dime qué quieres beber, pa' mandártelo a buscar. Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás. Tra, 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 tra. Aquí se va a disfrutar. A mí me gusta cómo tú mueves tu chapa. También me gusta cuando tú te desacatas. Esta noche, mami, lo podemos hacer. Así que dale. Esa forma de cómo tú te mueves. A mí me pone a gastar muchos papeles. Yo quiero que los pongas pa' atrás, ponlos pa' atrás. Vamos a ver, mami, si tú te atreves, si tú te atreves. Pueda que en la discoteca la rompa. Andamos en la calle con la tropa, mami, no te cohibas. Que sé que tú quieres robar mis trompas. Tú eres callaíta pero está loca que te rompa. Dale, dale. Mami chula. Dale, dale. Quiero que tiemblen se pam, 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 bam, pam, pam, pam. Quiero que tiemblen se pam, 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 pam. Quiero que tiemblen se pam, 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 pam. Quiero que siempre se bambam, 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 bambam Ey, vete y paga la cuenta con la plástica De aquí me llevo a la más loca lunática Que lo que come que no para de masticar Yo creo que a la madre le pica y se quedó pegada Don, 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 ya que es sin don, don, ya que es piloneo y que le hacen ron, ron, ron Llegamos a la casa malo y cuando vio el colchón dijo ¡Lunces, cámara! Bájame este sipel y tú vas a ver que no pasa na' Y ya se subió y lo empezó a mover Me va de para hasta... Quiero que muevesse bambam ese nene y todo está cason Hoy ya quiere la receta de su sazón Ella pide dembow Papi lo que quiero es dembow Quiero que tiembliche Bambam bambam Quiero que tiembliese Bam, 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 bam Bam, 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 bam